De todas las letras en el alfabeto, la R es la que causa más problemas de pronunciación para estudiantes de lenguas, porque la pronunciación es distinta en cada idioma. La R francesa se pronuncia en la garganta. La R española se pronuncia en la parte adelante de la boca. La R inglesa se pronuncia en la parte media de la boca. Y pueden existir variaciones de pronunciación dentro de la misma lengua, según la posición de la letra en la palabra. Felizmente en inglés hay una sola pronunciación. No importa si la R es al principio, al final, junta a una vocal, junta a una consonante, o si es una doble R. La letra R suena exactamente igual que la palabra R. Si tienes dificultad con la pronunciación de R, prueba lo siguiente. La punta de la lengua no debe tocar nada, pero los costados de la lengua deben tocar las muelas. En otras palabras, con los labios tiesos y la lengua un poco retraída. Ahora intenta decir R varias veces y con exageración. Repasemos las palabras que contienen R en el vocabulario de las primeras seis lecciones de web inglés. R Far Hard Ready Ready Right Right Wrong Early Girl Year Hungry Hungry Afraid True True Tired Thirsty Careful Si aún es difícil, no se dé por vencido. Los niños cuya lengua materna es el inglés, a menudo no dominan la pronunciación de la R hasta entre 5 y 8 años. Es uno de los últimos sonidos que un niño aprende. Y suelen reemplazar el sonido R con el sonido U, que por cierto es parecido. Good job. Next, lesson 8. Good job. Good job.